Extraordinaria tercera musical, que otras sorpresas nos trae Orquesta Huayacán tanto para esta noche como para terminar el año, muchas gracias Huayacán siempre en la tarima dando todo el amor, toda la sabrosura que caracteriza nuestra música eso vinimos a traerles, esperamos que en otra oportunidad podamos venir con el concierto sinfónico como habla aquí el periodista, es algo espectacular los que no lo han visto los invitamos a que nos miren en Youtube, es una cosa espectacular pero hoy le damos toda la alegría, todo el sabor de Huayacán toda nuestra música, esa música que ustedes han convertido en eso Siguiente pregunta, gracias ¿Cuáles son los próximos proyectos de Huayacán? ¿Los siguientes proyectos de Huayacán para terminar el año? después de Huayacán sinfónico, 35 años yo creo que preparar algo nuevo ¿Nada en concreto? preparar algo nuevo ¿Qué representa para ustedes estar en el Sanzapest este año? lo máximo creo que este tipo de eventos no repiten artistas estuvimos el año pasado y ahora estamos repitiendo por algo será ¿Qué opina de la recepción del público veracruzano con la música de ustedes? tremendo en el Golfo de Veracruz para los que no saben, Huayacán desde los años 90 tomó esta ciudad que es Fortaleza Salsera en México y es de la ciudad más impulsadora de este género nos quedamos aquí cuando veníamos nos quedábamos para carnavales un mes y tuvimos la oportunidad de compartir con la gente de Veracruz no solamente de la ciudad sino de municipios muy importantes Coatzacoalcos, Córdoba, Alvarado hay unos más chiquitos Antopan hay unos más pequeños pero nos metimos por todo esto ¿Cómo dicen acá? A por los rachos estuve no me importó perder el rango internacional sino que nos metimos muy fuerte con la comunidad y bueno yo creo que es una siembra de integración con el pueblo de Veracruz no solamente con la capital sino con todo el estado